Vamos a resolver el siguiente ejercicio de dinámica. Nos dice, en el techo de un carro se encuentra suspendida una esferita que debido a la inercia desvía el hilo respecto a la vertical, un ángulo de 30 grados, halle la aceleración del carro. Tenemos, este es, dentro del carro tenemos un hilo que prende una esfera que está desviándolo un cierto ángulo respecto a la vertical. Entonces lo primero que hacemos es dibujar todas las fuerzas que actúan sobre esta esfera. Tenemos acá la tensión del hilo hacia arriba y el peso que está hacia abajo. Recuerda que el peso W es igual a masa por la gravedad. Posteriormente lo voy a llevar a un sistema de coordenadas XY para que te ubiques mejor. Esto sería como un vector que está hacia este lado, que es la tensión, y hacia abajo tenemos el vector peso. Y este ángulo que está respecto a la vertical, la vertical es en el eje Y, así que se va a repetir aquí en el eje Y. Luego debo hacer la descomposición de este vector tensión, debo descomponer como componente horizontal y vertical. Entonces vamos a tener de esta forma, en dos vectores, aquí vamos a tener una tensión en el eje X y aquí vamos a tener una tensión en el eje Y. ¿A qué va a ser igual la tensión en X y a qué va a ser igual la tensión en Y? La tensión en X y la tensión en Y provienen del vector que se llama tensión. Ahora, una forma directa que yo lo hago siempre, y a veces les explico así a mis alumnos, es, me fijo cuál vector está al lado del ángulo. El vector que está al lado del ángulo es su adyacente, el ángulo está al lado del eje Y, entonces la tensión en Y anotamos coseno y la tensión en X anotamos seno. Puedes demostrarlo haciendo un triángulo y sacando la función seno-coseno, seno-cateto-opuesto sobre hipotenusa y coseno-cateto adyacente hipotenusa. Pero en forma directa podrías anotarlo de esta forma, siempre el vector que está al lado del ángulo va a ser coseno y el otro vector que está al otro lado del ángulo, en este caso el X está al otro lado del ángulo y el Y está al lado del ángulo. El que está al lado del ángulo, coseno, y el que está al otro lado, seno, en forma directa. Posteriormente debemos hacer sumatorias de fuerza. En el eje Y va a ser cero, para arriba es la tensión Y, hacia abajo el peso va a ser igual a cero. Pero recuerda que la tensión en Y es igual a la tensión por el coseno del ángulo y el peso es igual a la masa por la gravedad. Y lo igualamos a cero. Posteriormente voy a pasarlo al otro lado, la masa por la gravedad con positivo y me voy a quedar con esta ecuación número uno. Voy a hacer ahora sumatorias de fuerzas en el eje X, pero en el eje X se está moviendo porque este carro se mueve horizontalmente. Entonces ahí va a ser masa por aceleración. ¿Qué fuerzas tenemos en el eje X? Solamente la tensión en X va a ser igual a la masa por la aceleración. Pero la tensión en X lo tenemos aquí, que es igual a la tensión por el seno del ángulo, será igual a masa por aceleración. Le vamos a llamar ecuación número dos. Posteriormente voy a hacer lo siguiente. Vamos a dividir la ecuación número dos con la ecuación número uno. Vamos a dividir, vamos a anotarlo de esta forma. T por el seno del ángulo igual a masa por aceleración. Y esto vamos a dividirlo abajo, en la parte de abajo. Tensión por el coseno del ángulo. El igual, vamos a anotarlo así. Y masa por gravedad. Si tú observas, la tensión con la tensión se van, la masa con la masa se van. Y me queda seno sobre coseno. Si tú te acuerdas de funciones trigonométricas, seno sobre coseno es una identidad que es igual a tangente de ángulo. Tangente es igual a seno sobre coseno. Y aquí me queda simplemente la aceleración y la gravedad. Si yo despejo aceleración, esta gravedad la voy a pasar a multiplicar. Gravedad va a ser igual a tangente del ángulo. Ahora sí podemos reemplazar. La gravedad tomamos como 9,8. Algunos la toman como 9,81. Es un poquito más exacto, con dos decimales. Metro segundo al cuadrado. Por la tangente del ángulo. El ángulo, me lo dio de dato el problema, es igual a 30 grados. Entonces, debo multiplicar 9,8 por tangente de 30 grados. Y obtenemos un resultado de la aceleración 5,658. O podrías redondearlo 5,66. Que es la respuesta que venía en el problema. Que no lo he anotado aquí. Metros sobre segundo al cuadro. Y ahí tenemos calculada la aceleración de este ejercicio que nos dieron para resolver. Esto es un vector, recuerda que la aceleración es un motor. No te olvides de suscribirte a mi canal, Profe Santiago Velázquez. Y comparte con tus amigos y todos tus compañeros que no necesiten esta información. ¡Gracias!